imagínate mija horrible o sea me la quitan que si nueve horas doce horas y allá en el bar y ya no son serios ellos salen y trancan y va sentido y chama feo feo de verdad que sí pero entonces chama y los y los artefactos los artefactos siempre tenemos que correr que si el bajón que si la nevera el aire acondicionado y chama si no se puede yo soy gracia la portillo realmente los apagones me han impactado de gran manera en mi hogar sobre todo por el tema de los alimentos las veces que mi mamá ha tenido la oportunidad de comprar pollo o carne por ejemplo el día de ayer fue un día que hubo este racionamiento eléctrico normalmente mi sector no se va tanto la luz es de manera sorpresiva o sea no se cumplió el cronograma pero mi mamá sale todo apurada a ser por ejemplo había pollo que es para el almuerzo entonces tiene que hacer para la cenar es para con pollo o pan con pollo dejarlo para el desayuno y evitar que se pierda ya nos pasó con anterioridad que perdimos un kilo de carne por lo por la falta por las fallas eléctricas porque nos confiamos que iba a llegar temprano y al final la luz nunca llegó entonces bueno perdimos la carne también más el tiempo que quizás esa carne pasa refrigerada en el establecimiento comercial que no sabemos cuánto tiempo o el estado de la carne como tal la señal de movistar muere por completo y yo quedo incomunicada sin posibilidad de comunicarme y hacer mi trabajo y eso sin contar que se me dañó el televisor por consecuencia de unos bajones que se ve solamente en la mitad y reponer eso cuesta también un dineral porque no solamente no es que se te dañe el televisor sino que después no tenéis como reparar el televisor y no tenés a dónde acudir para o sea el gobierno no a ti no te responde por el artefacto eléctrico a pesar de que hay una misión que se llama bien equipado pero eso al menos en mi sector o el consejo comunal en casa no funciona y ahí estoy sin televisor la cava que bueno ya acaba ya se acostumbra a los apagones ya arranca sola me está le demasiado mal porque uno no duerme bien no se puede entretener con la televisión nada y los zancuagos no te dejan dormir te pare de mal humor parece un zombi y hay que beber bastante café porque me vamos a hacer tenía la caina inmite ya no me carga a mi nombre es grey belis dávila y bueno como me ha afectado a mí la verdad desde el ámbito psicológico mucho porque muchas veces llego a mi casa y yo tengo cocina eléctrica y si llego a mi casa y no tengo electricidad pues no no puedo no no tengo la oportunidad de poder cocinar y muchas veces tengo electricidad o suelo tener electricidad todo el día y estoy con la zozobra mirando los bombillos y no si tengo no no creo que se vaya puede ser que se vaya a esta hora no puede ser que que dure todo el día y me ha afectado psicológicamente diría que bastante porque muchas veces hasta podemos tener todo el día electricidad y estamos con la zozobra de que si se va o no se va y cuando no es cuando no hay la zozobra de que a qué hora vendrá si es un apagón nacional si es un apagón regional que suele ser constante en el estado zulia o si simplemente estamos dentro del racionamiento eléctrico porque no hay información en el sector a qué hora se va exactamente y a qué hora vendrá y la verdad que me ha afectado bastante psicológicamente ah ah